Hola Cineastas, estamos con Leo, acabando de terminar la transmisión de su conferencia que pudieron ver a través de nuestro canal y redes sociales y todavía hay algunas dudas. Corrección de color y hacer un grading. ¿Existe realmente la corrección de color en digital? Sí, yo creo que es cierto que hay una definición más usada que es corrección de color, un término más usado que es el de corrección, que yo personalmente como que trato de no usarlo tanto, porque no deja de tener esa palabra corrección que implica como arreglar algo que está malo. Entonces prefiero como hablar de colorización, ¿no? El proceso de colorización en el que digamos, los gringos suelen decir color grading, ¿no? En el de colorización por lo menos como que suena más, siento yo que suena más bonito a que lo que se está haciendo es mejorar creativamente la imagen, agregarle atmósfera, agregarle emociones a través de la luz y el color y no tanto corregir. Yo trato como de no, porque corregir no deja de ser solo una parte, una parte del proceso que es cierto que hay que hacerlo cuando vienen cosas mal del set, cuando viene una toma que tiene mal balance de blancos, cuando viene algo sobreexpuesto, hay que corregir eso y luego pasar a la otra parte que es la creativa, digamos así, pero siento que hablar solo de corrección de color deja muy como en corto la parte creativa. Sí, creo que sigue siendo mal aplicado, si no es nada más el corregir, si no terminar el look, realmente se va a terminar ahí. Totalmente, sí. Yo siento que para verlo más amplio sería bonito más como hablar de colorización, ¿no? De colorización para buscarle una palabra en español. Hablas mucho de la importancia de incluir al corrector, al colorista desde la pared y no al final precisamente para tratar de arreglar lo que ya se grabó. Sí, no hay que olvidar que el color es una etapa última que suma etapas previas. O sea, no hay que pensar que en el color se puede hacer magia completa en todo, ¿no? Si, por ejemplo, el departamento de arte propuso una paleta de colores en la locación, en los props, ¿no? En el vestuario, que es importante, que porque quiero un look, Leo, que se vea más así o así o así, pero luego la ropa que tiene la gente puesta juega totalmente en contra del look que la peli busca. Entonces, obviamente que la colorización va de la mano como con otras cosas que tienen que ir pasando atrás. Por lo cual, a mí me parece muy importante que el colorista entre a conversar desde mucho antes, ojalá desde la pre, en el diseño visual y el diseño del look con la gente de arte y con el director de fotos, sin duda, ¿no? Hablando específicamente de entregar un proyecto para Netflix o alguna plataforma de streaming, ¿recomiendas al trabajar con loots o al generar un loot previo? Sí, yo cada vez soy menos fan de los loots. Hoy hablamos de algo bien específico que es el tema de Aces, ¿no? O de Aces y los loots no siempre funciona muy bien en este mundo que Aces, digamos, propone. Entonces, los loots tienen otra cosa que es como una limitante de las transformaciones matemáticas, digamos, que los loots hacen. Tienen un límite, por eso muchas veces hay cosas que con un loot aplicado se rompe la imagen o se ve mal, porque los loots tienen esa limitación. Yo lo que más uso y para lo que me parecen súper buenos los loots son para monitoreo en set y los dejaría casi que para ahí la parte creativa de colorización y de administración del color. Yo cada vez menos uso loots, te soy sincero, ¿sí? Y parto más de esas transformaciones que hace Aces, ¿no? Muy a grandes rasgos que casi que todo proyecto sufre en las, digamos, pasa por las etapas del nacimiento de las imágenes en la cámara propia, cómo esas imágenes se convierten a otro sabor de imagen para edición, cómo luego el equipo de edición al finalizar su trabajo envía la edición al equipo de post, tu color y efectos, que quien vuelve, digamos, a retomar los archivos originales de cámara y luego tratar de eso finalizarlo en los paquetes que las plataformas piden, en el caso de Netflix o en la, pensando obviamente en la pantalla que ese contenido va a vivir, ¿no? Sea cine o sea digital. Bueno, ni una duda. Nos hablaste y nos mostraste todas las cámaras con las que se puede grabar material. Nos mandaría nada más a un poquito con el estándar de profundidad de color. Lo de los capos quedó muy claro. Sí. ¿Cuántos bits te pide Netflix? Sí, mínimo 10. Netflix habla de mínimo 10 bits. Pues 12 bits, 12 bits mejor. Y ya se habla de cámaras que hacen 16, ¿no? Y, pero la profundidad de color, olvidarse de cámaras 8-bit que mucha gente sigue usando. En muchas escuelas es con lo que siguen trabajando. Pero, pues, que está bien, digo, o sea, para escuelas o lo que sea de otros usos, creo que está bien contenido digital que vive, que vive, qué sé yo, en redes sociales, ¿no? Creo que esas cámaras funcionan para eso, pero Netflix tiene sus estándares y no aceptan nada que sea de menos de 10 bits, ¿no? Entonces, es importante eso, porque la diferencia en color, sí, no es pequeña. O sea, la cantidad de colores más en 10 bits es brutal, ¿sí? Sí. Hay pocas opciones realmente para seguirse capacitando, en especial en áreas de corrección de color y postproducción en Latinoamérica. Nos planteas que tienes un curso. Sí. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden consultar para que invites al público de cineastas MX a seguirte? Buenísimo. Hay, por lo menos en la parte de, estrictamente hablando de Blackmagic, Blackmagic tiene como su currículum de certificaciones y de capacitación bien claro. Aquí en México hay varios lugares, creo, y gente que anda así como yo dando cursos. Yo me certifique en Da Vinci hace un tiempo y tengo muchos años de dar clases, entonces, que además me gusta dar clases. Y cierto que creo que la oferta académica y de capacitación en corrección de color y en post en general suele ser como muy orientada en inglés y hacia el mercado gringo. Pues yo he oído muchos seminarios en Estados Unidos y todo y siempre como que me ha dado la espinita de decir como que debería haber muchas más opciones de capacitación en corrección de color y en post en español, ¿verdad? Estas empresas poquito a poco empiezan a poner mucho más los ojos como en eventos como este y a que Blackmagic y otras empresas pongan los ojos más en el mercado latino. Y creo que va poco a poco mejorando y en ese espíritu es que armé un curso en línea básico para aprender a usar Da Vinci, que creo que es como una herramienta que sin duda está acaparando no solo la parte de color, ¿verdad? Sino como toda una estación de finalización de post, desde edición, manejo del material, audio, efectos, color, entregables, todo en una sola aplicación que se baja gratis, ¿no? Entonces creo que un poco sentí que la cosa puede que esté yendo por allá y diseñé un curso de cuatro sesiones en línea, o sea, puedes llevarlo en tu casa, en tu oficina, sentado en tu cama, con un café, tranquilamente te conectas a la clase virtual y ahí vamos a estar a partir del 19 de agosto en sesiones de tres horas, cuatro sesiones de tres horas que se van rápido en las que vamos a tratar de, justo lo que te decía, como ir cubriendo todo el flujo de trabajo desde la ingesta y la importación de material, las preferencias del software, cómo setear el proyecto bien, cómo manejar proyectos, cómo vacupear, editar efectos, transiciones, audio, cómo luego pasar a la parte de color, que ahí sí vamos a gastar un buen rato en el curso, y luego la salida del material del Da Vinci. Entonces son cuatro clases de tres horas, pueden buscarlo en mi página, que es Leo Fallas, con doble L, leofallas.com, ahí está toda la información de cómo inscribirse, duración, hay incluso un link para descargar el programa del curso con todos los contenidos y ahí queda mucho más claro. Buenísimo. Perfecto. Buenísimo. Con mucho gusto. Gracias.